Martín Casillas Carbonero ya está en casa. El hijo del Internacional del Real Madrid, Iker Casillas, y su pareja Sara Carbonero, salió hoy del hospital tras pasar cuatro días en estas instalaciones. Sus padres posaron sonrientes ante los medios congregados frente a la clínica Ruber de la capital y con un tímido muchas gracias, el portero merengue agradeció los buenos deseos de los ahí presentes. Iker Casillas mostró a su pequeño a través de su página oficial. En ella publicó una foto del recién nacido y un mensaje en el que lo definía como el mejor regalo posible en el Día de Reyes Magos. Martín Casillas Carbonero, primer hijo de la pareja, nació mediante cesárea y pesó 3.850 kilos.